La principal herramienta la tiene usted en su casa, usted con sus vecinos, usted con sus amigos. El enemigo, el coronavirus, es demasiado peligroso y grave y los médicos nos dicen y no vamos a poder responder. No esperemos a que ocurra, quedémonos en nuestras casas, salgamos lo menos posible. Esa es la única herramienta y que responsablemente la pueden manejar cada uno de ustedes.